Torre la Vega celebró el pasado fin de semana su carnaval con éxito de participación pese a la climatología adversa. Según ha explicado la concejal de festejos Paloma Santillán, en esta edición hay que destacar la elevada participación en el concurso y desfile del carnaval, con la inscripción de 26 grupos frente a los 19 que participaron en 2014. La gran calidad de los disfraces, los elementos de atrexo, de las comparsas y el número de sus integrantes, casi el 50% de los grupos estaban formados por más de 20 personas, siendo desfile real con 57, el más numeroso, así como la repercusión del carnaval de Torre la Vega en otros municipios, con la presencia de grupos procedentes de diferentes localidades. Respecto a los premios, Santillán ha informado que el primer premio dotado con 1.600 euros fue para el grupo Fantasía, el segundo premio de 1.000 euros fue para el desfile real y el tercer premio de 600 euros para las ninfas y elfos, los tres de Renedo de Pielagos. El cuarto premio de 500 euros fue para el grupo Los Pollos Marchosos de Sarón y Medio Cudello y el quinto premio de 300 euros para Cuentos para Soñar de Torre la Vega. Asimismo, Santillán ha destacado la participación en el entierro infantil de la Sardina, que se celebró el domingo en el pabellón de La Habana Vieja y en el que se repartieron más de 1.500 raciones de tarta y chocolate. Para terminar, la concejal de festejos ha agradecido la colaboración de las Peñas, Club Cantabro de Campismo, Amigos de la Radio Peña Altolle, Peña La Colodra, Peña Tragos y la Pastelería Zapata y el Horno San José, en la organización del Carnaval de Torre la Vega 2015.